Oh, si, si, ya estoy aquí Pareces, pareces chiquito Eh ¿Qué es eso? He ganado Piedra, papel, tijera Ven No Muérete Espera, espera Uno, 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 a ver quién gana ahora Quién es el campeón Toma No No, he ganado yo No A ver ¿Qué es esto, tío? A ver, déjame verlo primero Creo que hay que saltar ahí abajo Mira, a ver, ¿qué hacen estas cosas? No jodas ¿Esto lo baja? Esto lo sube, pero... Ah, vale, mira, mira, mira Métete en ese portal No, no, espérate, vas a hacerlo tú Vas a hacerlo tú, así lo grabas Vale, a ver Venga, ¿qué paso, eh? Me tienes que llevar hasta el cubo No, no, tú no Lol Espera Ahora voy Me tienes que manejar esos Vale, dime, ¿qué quieres que haga? Me tienes que llevar hasta el cubo Vale, estás allí ¿Lo ves el cubo? Sí Vale, venga Pasa Tú ve guiándome, eh Vale, tú sigue, sigue ¿Qué tengo que hacer? Sigue, sigue, baja, baja, baja Espera, no, mejor no, mejor no Hostia, que te has pegado Ya he bajado Sigue, 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 sigue Sube, 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 sube ¿Con esto? Ahí está Vale, lo tengo Vale Sube O bájame O hazme lo que sea Vale, tenemos que hacer el mismo camino que antes ¿Ves por ahí? Sigue, 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 sigue Y... espera Vale, espera No, 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 ábreme ese, ábreme ese ¡No! ¡Ujo! Abre... súbemelo más ¿Subírtelo más? A ver, sí Sí, sí, más, más Haces un portal, ¿no? Venga Bien Cuidado, uy Vale, espera, espera, espera Sube Dale caño, dale caña Y... Súbeme esto Ya está, ya está Teamwork Eh, aquí, dale Venga, venga, venga Bien, a ver No, mira Ahí está Opa Ya está Bien, vamos allá Huevito Huevito, tú Acabas de perder dos puntos de asesoramiento Ah, naranja Acabas de perder dos puntos de asesoramiento Que te folle Te jodes Huevito Eres gay, tío No me jodas No me jodas Adlas Peabody ¿Has visto el movimiento de las rodillas? ¿Has visto el movimiento de las rodillas? Ay, ay, es que no puedo Escuche, escuche, escuche Que yo hago el trabajo duro y tú haces el trabajo de vago, no me jodas ¿Perdona? Pues ahora me llevo el cubo ¿Qué dices? Ahora vete a la mierda Y me rompe el cubo, pues ahora me llevo este A ver A ver Mío, 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 mío No, mío, mío, jojones Mío Vale, ahí se queda Y ahora Uy Ahora Me estás haciendo mal Que tienes que pasar por ahí Venga, venga, chufa Uy, 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 uy Tú, 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 esto no me gusta Ábrete un portal No me gusta Pasa por ese Pasa, corre Que te hundes Venga, rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre ¿Ves? Yo tengo que hacer el trabajo duro y tú Perra Ahora te jodes Ábreme portal Estúpida Estúpida Bastarda Espera, espera, espera Uno ahí Te lo voy a poner Te lo voy a poner Ah, no, ¿Dónde? ¿Dónde? Y como, sí, como lo hago yo Espera, ¿Dónde te vas? No, me tienes que poner el portal ahí Vale Venga Espérate que voy Que te hundes, que te hundes Me lo puedes poner Pómalo un poquito más ahí Salta, salta Salta ¿Aquí coño? Adame Ves, he llegado yo antes Ey Es un don para las pruebas No es un piropo Sois excelentes científicos ¿Ves? Somos los fuckers, tío Somos los fuckers Adiós, huevito Bueno, 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 bueno Tenemos un robot Que se desmonta Es un puto lego Tú, un segundo, que se me han liado los cables Pruebas fuera de los límites del laboratorio ¡Eh, eh, eh! ¡Hostión! ¡Hostión! ¿Como? Quiero deciros que buscáis Lo sabréis cuando lo encontréis Tío, no sé No, no te dejo pasar Estúpida bastarda ¿Cómo puede ser tan retrato, tío? Vale, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué cojones hay que hacer aquí, tío? Hala, te dan tabla Vale, eso es una pared, joder No, pero no sirve de nada eso Espera, espera Mira, 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 mira No, creo que lo he visto Anda, ven Que tengo que hacer yo siempre todo el trabajo No seas tan retrato, a ver Espera un segundo A ver, ¿quieres callarte y venir? ¿Pero qué haces? Hay que buscar un disco Vale, un disco Do not trust her No confíes en ella ¿Qué es? La que nos habla Security Throat Obscurity is our only hope Vale Tú estás brillando, eh La antenita te brillaba Oh, estás feliz ¿Qué dices? Eh, estos son palan... Vale, venga Apreta tú la tuya cuando yo te diga Vale Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Cago en dios A ver A ver, venga Escuchame F F F F F F F Cuando le das Cuando le das ¿Pero qué cojones es ese? No me deja hacer nada ya La E, la E Le tienes que dar a la E, joder Le he dado A ver, te pongo la cuenta atrás A la E Vale 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 Que voy Me cago en todo lo cagable Y otra vez el ostión Dios puta ¿Quieres dejar mi puerta donde está? No me toque las narices, eh Mira, ahí está, ahí está, mira Dios Que ostión me he pegado Ven aquí, coño Venga Vale Vale, vale, ya Vale Ven Si, ya estoy Tengo un disco Ya lo tienes Que tienes que meter el disco aquí Si, lo tengo aquí Espera, espera, espera Un segundo, déjame verlo No, que me lo quitas No, 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 mío Oh Enhorabuena Habéis logrado superar esta prueba de todo intrascendente Ah, muy bien Cuando salís de las pistas de pruebas La única forma de recuperaros Es desmontaros con violencia Y luego reensamblaros con cuidado Ah, que guay Genial, ¿no? Como mínimo No tenéis manera de comunicar que sentís dolor Que puta ¡Hala! ¡Hala! Que zorra, ¿no? Ya bueno Seguimos